El festival anual de cómic de Angulema que reúne caricaturistas de todo el mundo hizo homenaje a Charlie Hebdo. Todas las ediciones de la revista satírica serán expuestas en el interior y el exterior del festival. La edición número 42 del evento se hizo con medidas de seguridad reforzadas, en particular en el lugar que acoge al dibujante Catherine Maurice, dibujante que sobrevivió al atentado yihadista contra el semanario satírico que causó 12 muertos. El festival decidió organizar numerosos actos de homenaje a los dibujantes asesinados, los cuales eran fieles asistentes a este evento. Por supuesto que vamos a honrar la memoria de estos dibujantes, vamos a mostrar los trabajos creativos relacionados con la saga de Charlie Hebdo y también nos aseguraremos de que el festival de 2015 sea el comienzo de algo y no el final. Y queremos en este contexto crear un premio que llamaremos Premio Expresión de la Libertad Charlie Hebdo. Un gran premio especial fue atribuido el jueves por la noche a Charlie Hebdo, al mismo tiempo que se anunció el gran premio de Angulema, que se lo llevó un autor de mangas, el japonés Katsumiro Otomo. Pensamos en instalar no solo un homenaje, sino también un motivo de reflexión. Y al mostrarle a la gente algo, también hacemos pensar, esto es realmente lo que queríamos hacer. Lejos de toda solemnidad, Angulema quiere mantener el espíritu de Charlie Hebdo, que desde su creación en 1970 se ha burlado de los poderosos y de las religiones. Gracias.